Música Elementos de Protección Civil realizan actividades de desasolve en Yajalón, Chiapas. Se acerca la temporada vacacional y el municipio de Yajalón espera poder contar con la visita de cientos de turistas quienes acuden a este bello municipio a pasar sus vacaciones. Por tal motivo, el Departamento de Protección Civil Municipal realizó la limpieza y desasolve de cunetas en el tramo carretero a la altura del fútbol rápido, esto con el objetivo de tener una mejor vialidad y prevenir los accidentes.